¿Te vas a dar el palo rojo o quieres? Sí, me voy a... hago una breve introducción y luego el tema que quieran le entramos, ¿va? El senador Damián Cepeda está con ustedes, sí. Es una vergüenza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal de justicia de este país, se preste para tapar información del gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque acaba de decidir esta semana el que la información de cuánto costaron las vacunas, a quién se las compraron, toda la información que tiene que ver con las vacunas, ahora resulta que no se debe de hacer pública, que no debemos de saber los mexicanos, porque dice la Corte que es un asunto de seguridad nacional. Háganme el favor. O sea, el INAI, el órgano encargado de garantizar el acceso a información, había dicho, claro, la gente tiene derecho a saber, pues, ¿con qué dinero creen que se compran las vacunas y todas las compras del gobierno? ¿Con el dinero de los impuestos de los ciudadanos? ¿Por qué se va a tapar la información? El principal problema que tiene este país es la corrupción. Eso afecta a todos lados, a la inseguridad, a la falta de salud, a la falta de educación, a todo. Le echa un terrible daño a este país. Y la manera de corregir la corrupción en este país se llama transparencia. Necesitamos que el gobierno sea una caja de cristal donde todo, todo sea público y verdaderamente sólo aquello que ponga en riesgo vidas y que de verdad sea de seguridad nacional se pueda reservar. No, no es de seguridad nacional saber cuánto costó las vacunas, a quién se las compraron, como tampoco es de seguridad nacional. Háganme el favor lo que están ocultando de la línea 12, como tampoco era de seguridad nacional lo que en el pasado trataron de ocultar de los casos de corrupción de Odebrecht y muchos más. Pura tapadera, pura abribonada. Lo que necesitamos es completa transparencia. Vergüenza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se preste para que el gobierno le oculte información a los mexicanos. Por eso hoy tuve una junta con mi equipo de trabajo y vamos a preparar un paquete de reforma legal para que nunca más en México un gobierno pueda excusarse y trate de ocultar lo que debe de ser público porque todo, todo el dinero es tuyo y mío y de todos los mexicanos y no tiene derecho el gobierno ocultarlo. Si nos permite, senador, le pregunta Gerardo Cedillo de Enfoque Noticias. Senador, un poco en el asunto este, pues sí, de la salud, de las vacunas, de todo este tema. Hoy el presidente confirma, por ejemplo, que se va a aplicar la vacuna Abdalá a los niños, que es la vacuna cubana. Entonces, vamos a usar a los niños mexicanos como una especie de conejillos de indias. Esa sería una primera pregunta, ¿qué opinión tiene de eso? Y la segunda, ¿qué opinión tiene sobre la embestida nuevamente en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México queriendo justificar la contratación de estos 500 médicos cubanos, diciendo que los médicos y las asociaciones que se han expresado en contra de esto, pues son conservadoras, que no les gusta, que quieren privatizar la salud del país, pero además diciendo que la UNAM se retrajo cuando la UNAM estuvo en la primera línea de batalla en contra del COVID. ¿Qué opinión tiene? Me parece inhumano de parte del gobierno de Morena y el presidente López Obrador el que se quiera utilizar a los niños y las niñas de México para andar explorando una vacuna que no tenemos a ciencia cierta la certeza de que sea segura. No, no es justo. Y por supuesto que no se recomienda que esto pueda aplicarse a los niños. Yo les diría, qué fácil, o sea, qué fácil exponer la vida de nuestros hijos. Yo soy papá de tres niños y por supuesto que sobre mi cadáver le van a poner esa vacuna a mis hijos. Y no se vale y es injusto que a las personas que no tengan acceso a una vacuna, por no tener los medios económicos para ello, por no tener otra posibilidad, pues les den la única opción de que se les vacune con esta vacuna creada en Cuba, bajo completa opacidad y que no tiene garantizado la certificación de salud. La verdad de las cosas es que parece que llega al límite de las ocurrencias y se supera cada vez más el gobierno, nada más que en esta ocasión puede poner en riesgo la vida de los niños y niñas mexicanos. Entonces, bajo ningún motivo. La segunda, sobre el UNAM. Yo creo que el presidente deje de dividir, deje de atacar a todos aquellos que no se someten y no se incan ante su voluntad. La UNAM es una causa de orgullo nacional, es la máxima casa de estudios a nivel nacional y a todos nos consta las aportaciones que han tenido para este país, positivas, particulares, bueno, en muchos ámbitos, pero muy particularmente en materia de salud. Lejos de estar atacando, ¿por qué no hacer un trabajo conjunto, sumando esfuerzos, gobierno y academia? En este caso, la UNAM, pública, por cierto, para encontrarle soluciones a los grandes problemas del país. Entre ellos, entre otros, los de salud. Creo que el presidente, pues a todas luces ha sido expuesto como que lo único que está haciendo con esta contratación de los médicos cubanos es financiar un régimen dictatorial. No cuadran los números, 500 doctores son, ¿no? Y una millonada de dinero, pues ¿cuánto le van a pagar a cada doctor? ¿Saben cuánto? ¡Nada! Porque se lo pagan al gobierno de Cuba y el gobierno de Cuba les da un mísero salario allá en Cuba, si bien les va. Entonces, lo que está financiando el gobierno mexicano es al régimen dictatorial y autoritario de Cuba, no a doctores. Por cierto, como bien dicen las asociaciones de doctores de aquí, hay muchísimo talento en México. Utilícelo, señor presidente. Hay una falta de trabajo en este país. Ahí está capacidad, recurso humano talentoso mexicano que merece una oportunidad. No andar buscando subsidiar con pretextos a un régimen corrupto y autoritario. La siguiente pregunta es de Rubén Feital, de Canal 8. Un poco en el mismo tenor de la vacuna para los menores, ¿qué acciones tomarán desde el Senado para evitar que se vacune a los niños con este biológico, cuando durante mucho tiempo se rehusaron a vacunar a los niños con el biológico de Pfizer, argumentando que no estaba del todo comprobado? ¿Qué acciones se tomarán desde aquí desde el Senado? Primero, fíjense la doble cara. O sea, antes alegaban temas con vacunas altamente probadas en el mundo, que tienen todas las certificaciones, la verdad, por codos, porque no querían gastar el dinero en eso, porque se lo quieren gastar en Dos Bocas, en el tren y en sus obras, que pueden o no, algunas ser importantes, ninguna prioritaria, algunas son un barril sin fondo como Dos Bocas, pero ninguna está por encima de la vida de los niños, pues. Y ahí no se querían gastar el dinero. Ahora sí quieren esta vacuna que no está aprobada, cubana, que no tiene las certificaciones. La verdad, las cosas es que es un acto sumamente negativo en contra de los niños y niñas mexicanos. ¿Qué vamos a hacer? Pues dos acciones tenemos. Primero, exhibirlo, levantar la voz para generar una resistencia de parte de los ciudadanos. Y segundo, pues a través de puntos de acuerdo y exhortos, tratar de evitar que el gobierno lo haga. Pero, desgraciadamente, tiene bajo el ámbito de su competencia el gobierno el poder tomar decisiones en materia de salud. Yo creo que sí vale la pena analizar por vía de amparo, el que podamos promover amparos masivos para evitar que se haga esta acción que pueda poner en riesgo la vida de los mexicanos. Pero tendríamos que explorar esas alternativas. Gracias. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Senador, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues en ese mismo tenor, también platicábamos con el senador Añorbe hace ratito. Él mencionaba que incluso están buscando el unirse, el bloque opositor, para buscar llamar a comparecer al secretario de Salud o al subsecretario Gatel. Esa sería una, si usted se uniría a ese tema. Y el otro tema, justamente, que decía mi compañero, relacionado al tema de la vacuna. Siendo que esta vacuna no está ni siquiera avalada por la OMS ni por la misma COFEPRIS. Yo le preguntaba al subsecretario en la mañana si tenía la avalada de COFEPRIS. Me decía que no, no lo tiene. Sería el tema de, incluso, una demanda por el aplicar vacuna, incluso atentando en contra de la salud de los niños. Yo sí creo que es procedente y vale la pena explorar una acción legal para evitar que se vacune a los niños. Imagínense, a ver, en México tenemos más de 50 millones de mexicanos que no les alcanza lo que ingresan para comer, para una canasta alimentaria, a cada uno de los miembros de las familias. Entonces, imagínense, llega el gobierno y les dice esta vacuna es segura. ¿Creen que se la van a poner? Respuesta sí, porque los mexicanos confían en su gobierno. Jamás les va a pasar por la cabeza que un gobierno va a ser tan irresponsable como para poner en riesgo la vida de sus hijos. Pero eso es lo que está pasando con este gobierno. Porque evidentemente no tiene la certificación, ni siquiera la nacional, que esa pues la van a acelerar, ya sabemos todos, pero no tiene la certificación internacional. Entonces, yo mi llamado primero es a la conciencia. Presidente, toques el corazón. Bien que no se la va a poner a su hijo, ¿verdad? Bien que no se la va a poner a su hijo, ¿verdad? O a sus nietos, ¿verdad? Bien que a esos sí les van a poner las vacunas en Estados Unidos, ¿no? Certificadas. ¿Por qué se las quiere poner a los hijos y a las hijas de los mexicanos? O sea, de veras, no es un tema de política. Dejen la política a un lado. No es un tema de apoyar el régimen. Quieren volverse en la bandera de Cuba. Ya lo ha hecho vergonzosamente otras veces. Allá usted. Qué lástima, pero hay usted. Pero no lo puede hacer poniendo en riesga la vida de los niños y las niñas. Sí creo que vale la pena. Sí creo explorar la vía judicial por el amparo. Desgraciadamente, por otro lado, vemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación que cada vez más se pone de tapete de la Presidencia de la República como con las decisiones de ahorita de la opacidad en materia de acceso a información de las vacunas. Entonces, no está muy positivo la esperanza de que vaya a la Corte a defender a los mexicanos. Porque deberíamos todos de saber a quién le están comprando, a cuánto le están comprando, por qué. ¿Por qué va a ser secreto de Estado saber si la compraste más cara de lo que está en el mercado? ¿Por qué va a ser secreto de Estado si tenías acceso a otras mejores y no lo quisiste hacer? Pues esas son decisiones que deben de estar bajo el escrutinio público. Ah, pero pues como salen con la idea de Cuba y también el tema de que es una vacuna que ni siquiera está aprobada por la OMS por el tema de los viajes al extranjero. No, sin duda alguna. O sea, sin duda alguna, tú si no te pones una vacuna aceptada a nivel internacional, no puedes viajar a otro país. Hoy por hoy, la prioridad evidentemente no es viajar a otro país, es la salud de los niños. Lo que no puede ser posible de veras es una mente maquiavélica la que está desarrollando eso, es arriesgarte a que tus niños y tus niñas puedan tener un problema de salud poniéndose una vacuna que no está aprobada, que es segura. Ahora, pues ¿qué se creen? No tienen derecho a poner en riesgo la vida de nuestros niños, no tienen derecho. Entonces, el llamado es a que rectifiquen y que no se le ponga una sola vacuna que no tenga certificación. Hoy no tiene pretexto, presidente, porque en el mercado internacional están todas las vacunas a su acceso, todas las vacunas a su acceso. Entonces, en esto no se vale querer ahorrarse un peso poniendo en riesgo la vida de los mexicanos. ¿Alguien más, compañeros? Ya no, senador, ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias a todos, les agradezco mucho. A usted, senador, gracias y buenas tardes. ¿Te lo veo? Una pregunta sobre la vía de los campagos. Gracias.